Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tu grito Estamos parando en San Javier, en un lugar, es un paraíso y la primera vez que estamos acá así que hemos llegado para la primera tocada hoy acá en Lía del Músico, acá en la feria La verdad que disfrutamos todos los estilos y estamos acostumbrados a compartir escenarios con distintos géneros, así que lo disfrutamos muchísimo y nada, la pasamos muy bien, la verdad Es lindo poder encontrarnos por este motivo aquí en el Paseo Bocetti con la diversidad de ritmos que tenemos los músicos misioneros que tenemos los músicos de esta región No olvido el lugar de donde venimos de la chacra ¡De la chacra! Y cuántas veces en nuestra casa en Canal 12 Desde Apóstoles, la Tierra de la Hierba la Ciudad de las Flores Los Pagos de los Cuatro Haces Un saludo, muchas gracias